Después del éxito del programa anterior ¡Ey! No, 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 no Fue un programa decente Sí, además seguimos puliendo nuestro contenido Después del éxito del programa anterior Nuestros focosos e intrépidos anfitriones Decidieron formar Un Sonidero ¡Eh! 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 ¡Puro sabroseo! ¡Puro sabroseo! ¡Ah! ¡Niña Raza! ¡Eh! 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 El sonidero del ingeniero Ábalos No, no es cierto La verdad Solo no se nos ocurrió algo más gracioso que esto ¿Qué tal mis queridísimos Butlertásticos? Bienvenidos sean ustedes A otra semana más de VT10 El maravitupento programa Que junta el lingo-lingo De nuestro blog de váter Con un formato más visto que la caída de Edgar Y estas son Las noticias La tan esperada secuela de Miles Morales Está a la vuelta de la esquina Y hace unos días se reveló el elenco oficial Para el doblaje latino de Spider-Man Across Spider-Man El cual generó bastante controversia por parte de los fieles seguidores del nuevo Trepamuro ¿Sabías? Ya que dentro de este elenco se han seleccionado a una gran cantidad de influencers Los cuales se les cuestiona por no tener la experiencia ni la trayectoria que muchos actores han recorrido para obtener estas oportunidades Donde incluso actores de renombre como Lalo Garza Mejor conocido como Krillin, Josh Nichols o Gara Hizo anotar su descontento con esta situación Así es Dentro de estos nuevos talentos tenemos a influencers como Juan Guarnizo, Alex Montiel, Mis pastelitos, Andrés Navi, Melissa Robles de Matiz y Humberto Ramos Entre otros muchos ¿En serio? ¿Todos esos? Sí, sí, sí Donde el extraño de otros vecinos arácnidos Como Spider-Man chiquito tenemos Margarito Como Spider-1O Leon LaRackoui Ya, de buena Que elabó la paz interior Para un suo Por último, el nuevo talento secado de Butler, Tona Tiu, Ledrabos, a Spider Punk. ¡No mal, quietos ahí valientes! Arriba las manos perros, esto es un asalto, digo, cáganse con el barro, esto no es de ustedes. Ah, verdad, si creas, llévenselo, caballeros. En otras noticias, estamos muy cerca de celebrar un aniversario más de este éxito rotundo por parte de Behavior, y los seguidores de este juego sabemos que siempre que se acerca esta fecha, los desarrolladores preparan muchas sorpresas para nosotros. Y vaya que han salido con una muy grande, ya que a través de sus redes sociales se ha revelado un teaser en el que podemos dar la bienvenida a nadie más y nadie menos que Nicolas Cage. Efectivamente, este actor ha estado en boca de varios seguidores del género últimamente, debido a su más reciente trabajo en Renfield, película en la que interpreta a nadie más y nadie menos que al conden Drácula. Pero en este tráiler no se le ve colmillido ni pálido, al contrario, se le ve vivito y coleando, por lo que vemos que hace afirmar que podremos jugar con él como sobreviviente al igual que Ash en Eagle Death. A través de la descripción del video que se nos ha presentado, los desarrolladores anunciaron que podremos tener más detalles sobre el lanzamiento de Nicolas Cage y su llegada al reino del ente hasta el próximo 5 de julio. Por lo que solo queda esperar que otras sorpresas no se esperan durante su directo de aniversario, en el que anuncian próximos proyectos más del juego y quizá, y solo quizá, un personaje que se sume como killer al roster. Y aquí no hay sketch porque es Nicolas Cage en Dead by Daylight, ¿verdad? Voz de Crash Bandicoot fallece a los 62 años. El mundo de los videojuegos está de luto tras la noticia del fallecimiento de Brendan O'Brien. Brendan O'Brien prestó su voz por primera vez al intrépido Crash Bandicoot, convirtiéndolo en un personaje entrañable para millones de jugadores en todo el mundo. Efectivamente, el tweet de despedida de Crash Bandicoot decía, él vivirá por siempre en los corazones de los fans de Clash. Dejando claro el impacto duradero que O'Brien tuvo en la comunidad de jugadores. El talentoso actor falleció el 23 de marzo a la edad de 62 años y no solo dejó huella en el mundo de los videojuegos, sino que también participó en numerosas series animadas como Spawn, Spy City, ambas de HBO. Además de participar en series live action como Candy Camera, The Amazing Life, Sea Monkeys y Rebel Day. Descanse en paz, Brendan O'Brien. Reguladores de la Unión Europea han concluido que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft puede proceder, debido a los compromisos que Microsoft está dispuesto a realizar en relación con la distribución de los juegos en la nube. Vamos directamente con Ramiro hasta España, para que nos brinde todos los detalles. Adelante Ramiro. En otras horas les contábamos que Europa había dado el ok a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Reino Unido acaba de decir que bloquea la decisión de compra de Microsoft por Activision Blizzard. Qué raros son los españoles. Bueno, lo que Ramiro quiso decir es que, de acuerdo con The Verge, Microsoft no tiene intención de rehusarse a distribuir a Sony los juegos de Activision. Y que inclusive si lo retirara de PlayStation, esto no provocaría un daño significativo a la competencia en el mercado de consoles. Sin embargo, sí podría afectar con respecto a la distribución a través de plataformas de juegos en la nube. Este aspecto es el mismo por el que el Reino Unido había rechazado la compra anteriormente. Una de las soluciones más importantes que encontró la Comisión Europea para aprobar el trato de 10 años de licencia que Microsoft ha comprometido a los competidores es una licencia libre de stream a los consumidores. Los cuales en los países de la Unión Europea podrían conseguir los juegos de Activision Blizzard y King en cualquier plataforma de videojuegos en la nube. Esto ofrecería a los consumidores más opciones para poder adquirir los juegos y de acuerdo a Brad Smith, abogado de Microsoft, esto se aplicaría a nivel global. Hogwarts Legacy El esperado videojuego basado en la famosa franquicia de Harry Potter ha finalmente llegado a las consolas de la antigua generación, PlayStation 4 y Xbox One. Después de su lanzamiento inicial en algunas plataformas el 10 de febrero, el juego continúa atrayendo el interés del público con un impresionante récord de ventas de 15 millones de copias. Con más de un millón de dólares en ingresos, Hogwarts Legacy ha dejado una marca significativa en la industria de los videojuegos. En Japón ocupa el segundo lugar en la lista de los títulos más vendidos, justo detrás del invicto Mario Kart 8 Deluxe. El universo mágico de Harry Potter sigue encantando a los fans de todo el mundo. Y sin embargo, al igual que otros lanzamientos recientes como Jedi Survivor o Redfall, Hogwarts Legacy no estuvo exento de errores en su versión inicial, pero con la disponibilidad del juego en las nuevas consolas también llega una gran actualización. Este parche incluye más de 500 correcciones y una nueva opción especialmente diseñada para los jugadores aracnofóbicos, quienes podrán disfrutar el juego sin experimentar tanto temor hacia las arañas del mundo mágico. ¡Guau! ¡Cómo me encanta el Hogwarts Legacy sin arañas! ¡Ay, qué bendición! ¡Wixi, Wixi, banda! ¡Ya llegó el Spider-Punk! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué putarajo! ¡Qué buena la morra! ¡Arriba Manhattan! ¡Amigos, fans de Naruto! ¡Es oficial! El nuevo manga One Shot de Minato Namikaze se publicará en la temporada de verano en Japón, la cual corresponde a los meses de julio a septiembre y el anuncio fue revelado en la web oficial de la franquicia. Tenemos que hacer énfasis en que Minato fue el personaje más popular en las votaciones mundiales de Naruto con 791 mil votos, lo que le permitió tener una nueva historia bastante merecida si me preguntan algo. ¡Bastante, bastante merecida! ¡Y en otras noticias, atención, cazademonios! Recientes filtraciones parecen indicar que el capítulo final de la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba tendrá una hora de duración. Recordemos que esta temporada corresponde a los capítulos 98 a 127, los que vendrían siendo los volúmenes del 12 al 15 del manga. Y por último, para los seguidores de culto, ya tenemos fecha confirmada para el lanzamiento oficial de la nueva serie de Ruroni Kenshin, mejor conocida en Latinoamérica como Samurai X. El mágico y tan esperado día por fin para los fans será el próximo 6 de junio del 2023 y contará con proyecciones especiales en Japón, Estados Unidos, Singapur, Malasia, Francia, Filipinas y Corea del Sur. Se afirma que vendrán más sorpresas relacionadas a la obra maestra de Nobujiro Watsuki y después de tantos años de espera, tendremos que aguantar tan solo un mes y medio para disfrutar nuevamente del espadachín herrante. Tras 30 años de historia y un aviso la semana pasada, así es hora. Regresa Mortal Kombat oficialmente, el cual promete presentarnos un universo completamente renovado, creado por el dios del fuego Liu Kang, quien nos brindará versiones nunca antes vistas de los emblemáticos personajes de la saga. Y se preguntarán ¿A qué te refieres con esto papu? Bueno, el título que se nos presenta es Mortal Kombat 1 y será adaptado el 19 de septiembre de este año. Y tras los acontecimientos del juego pasado, la historia se reiniciará y contaremos con un nuevo sistema de combate que ofrecerá emociones mecánicas y movimientos para finalizar a los enemigos de formas aún más brutalmente creativas, destrozando sus huesos y dejando una estela de acción intensa. Además podremos disfrutar de una variedad de modos de juego que nos mantendrán enganchados por unas buenas horas. Si eres un verdadero fan de Mortal Kombat y no quieres esperar, tienes la oportunidad de obtener la versión Premium y la edición de coleccionista del juego, lo que te dará acceso anticipado al juego desde el 14 de septiembre. Y para la acción del trailer hemos traído con nosotros al fan número uno de Mortal Kombat. ¡Adelante Ramiro! ¡Ay, no me mato! Muy bien seco, Karen. ¿Qué tal? ¿Sus mis chidos? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿La nota sí? Sí, sí, soy bien fan. A ver. No, 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 no te preocupes. Para eso es el monitor que tenemos ahí de 120 pulgadas HD 4K. Ya sabes, aquí se disfruta pues a lo grande. ¡Ay, es que chido! Sí. A ver, vamos a verlo. A ver, carnal. Aguanta. Aguanta. Aguanta, aguanta, ponle tantito, güey. Déjame, déjame siento una leve, hijo. Sí, sí. Ponle, ponle pasalo. Sí, carnal. Por favor, güey. Déjame siento una leve, carnal. No manches. No manches. No manches. No manches. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias por el lado. Sí, no te preocupes. Por favor, ayúdennos compartiendo este video, suscribiéndose y dándole like para informar a más personas de todo lo relevante en este bonito mundo. Así es. Esto fue BT10 y nos vemos hasta la próxima. Con un litro de leche de duro. Como vas. sampleos. Los